Desnúdate, mi amor Olvídate de él, haré de la tentación Ven, muérdeme la piel Desnúdate, mujer Y desnúdame también Que nuestros cuerpos son Ve a amanecer Deja que tu instinto rompa erupción Yo sé que tú lo deseas Como lo deseo yo Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Romaré tu santidad Amor Amor La lluvia cae sensual Por tu cuerpo y el mío Resbala en sudor De nuestra pasión Desnuda eres cristal Perfecta la intimidad Tus pechos en manantial ¿Dónde me quedan? Deja que tu instinto rompa erupción Yo sé que tú lo deseas Yo sé que tú lo deseas Como lo deseo yo Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Robaré tu santidad Porque todo ha sucedido Sin sentido y sin razón Sabes amor Así es la pasión Tú y yo Ángel tres Tienes tu Ellen amor Pero su enúdate